Bueno, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a estar aquí en el festival por una segunda o tercera oportunidad, creemos mucho en estos encuentros. Bueno, hoy le venimos a hablar de la danza del cambio, los desafíos para mantener el ritmo como organizaciones y como personas. Mi nombre es Marielena Alonso, esa es mi hija de 23 años, soy el coach, nací aquí en España pero viví en Venezuela muchísimos años, soy apasionada del cambio, como agente del cambio vengo con mi compi Tatiana. Hola, es un placer estar aquí con vosotros. Así como Marielena tenemos esa conexión, trabajamos con la GIO, estamos aquí en España, somos de Latinoamérica, yo de Brasil y también tengo una niña de 14 meses. Antes de nada, antes de hablar del baile de cambio, lo que queremos hablar con vosotros es un poco del contexto actual que vivimos, como Gerardo también ya hablaba en su charla. Ya si hablamos del buca, que antes hablábamos mucho del entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, ya nos quedamos cortos, porque al final con todo eso que nos ha traído la pandemia y otros episodios que hemos vivido, ya vivimos el entorno bunny, la fragilidad, un entorno de ansiedad no lineal e incomprensible. Fragilidad, ¿por qué? Porque situaciones inesperadas pasan todo el momento, todos los días son cambios, ansiedad es una de las más grandes enfermedades que vivimos, y no lineal, todo parece totalmente desconectado y caótico. Las planificaciones detalladas ya no nos tienen sentido. Incomprensible, justo por eso, tenemos que olvidarnos del lado racional, porque si continuamos intentando buscar respuestas del libro, ya no nos va bien. Entonces, aquí lo que ahora vamos a enseñar, ¿no, Marilena? Es una estatística muy interesante. Sí, justamente me gusta mostrar esta estadística que tiene que ver con version one, a nivel mundial, y fíjense que el primer obstáculo que aparece es cómo manejamos el cambio. Ahí aparece resistencia al cambio, pero yo diría es cómo damos respuesta al cambio, cómo respondemos ante el cambio, porque cada persona tendrá su motivo y su razón, por lo cual reacciona de esa manera a ese cambio, que en este caso se habla de transformaciones Agile. Y ahí es cuando queremos hablarle de nuestra propuesta, porque no todas las personas tenemos que movernos al mismo ritmo. No todas las personas, como dijo ya Gerardo por allí en su ponencia, todos tenemos que llevar como la misma velocidad. No todos tenemos que bailar. Igual, y lo podemos ver ahí en esa imagen con niños, que hacemos más o menos el mismo movimiento, pero somos diferentes. Y justo esto es lo que queremos compartir con ustedes, toda esta experiencia que tenemos en tres países distintos, en diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, nos damos cuenta de que los desafíos son muy parecidos. Y vamos a hablar de tres desafíos que hemos vivido en nuestra experiencia como agentes de cambio. Tati, lanza tú el primero. El primer desafío que queremos compartir es lo de imponer el cambio sin un propósito significativo, claro y compartido, que nos viene mucho a la cabeza. Todos tienen que bailar el mismo baile. Vosotros ya habéis vivido eso en vuestras organizaciones, en vuestras vidas. Lo que pasa en ese entorno, al final son cambios impuestos, que la gente no sabe muy bien por qué está cambiando. Al final todo está muy bien, ¿por qué estamos cambiando? Al final, la gente al final no tiene claro el para qué, ni tampoco el por qué de ese cambio. El segundo desafío que queremos compartir con vosotros, lo de consultores del cambio, no agentes del cambio. Es la típica frase, aprenda a bailar en dos semanas, aprenda a bailar en tres semanas. Entonces hemos observado con frecuencia en nuestras experiencias a lo largo de los años eso. Las famosas piedras mágicas, las famosas balas de plata, las tendencias, los métodos que van a salvar el mundo, los frameworks. Y eso sí, pensar que al final una cosa funciona en un contexto, pero en el otro no vivíamos eso. La complejidad que implica gestionar o facilitar un cambio. ¿Y el tercer, María Elena? A ver, el tercer desafío que tenemos es, tenemos muchas clases esta semana, de samba, de zumba, de ballet, de salsa, bien. Se generan muchos cambios a la vez, sin tiempo suficiente para asimilarlos. Hemos observado en diferentes organizaciones cómo se lanzan diferentes cambios a la vez, muchas veces desarticulados, sin priorización, poco coherentes uno con el otro, de parte de diferentes unidades. Y las personas pierden la confianza, han escuchado alguna vez, ahora viene otra cosa más, eso seguro pasará, nos colocarán algo nuevo. O allá hay otro cambio más, es una moda, vas a ver que va a durar muy poco. Entonces, se identifican con estos desafíos que estamos conversando. Y estos desafíos, pues les tenemos unas respuestas, ¿no? Según nuestra experiencia, ¿qué podemos hacer para afrontar estos desafíos? Y le planteamos tres propuestas. Una, proponer un cambio significativo. Ya les comentaremos qué hemos hecho con respecto a eso. Por supuesto, no hay fórmulas mágicas, le contamos nuestra experiencia. Actuar como agente de cambio para romper un poco esto de consultor de cambio y priorizar los cambios. Vamos con el primero, Tati. Proponer un cambio significativo. Aquí les damos tres experiencias que hemos tenido. Uno, generar alianzas. Dos, promover mentalidad del crecimiento. Y tres, facilitar las emociones del cambio. Empezamos con el primero, generar alianzas. ¿Qué es generar alianzas? ¿Qué significa generar alianzas? Realmente generar alianzas significa crear esa responsabilidad compartida de lo que es el cambio. Generar ese protagonismo de todas las personas que participan en el cambio. Y no solamente enfocarnos en las personas entusiastas, que ciertamente nos van a dar empuje. No dejar atrás a las personas que tienen antigüedad, o inclusive a aquellas personas las cuales son más sensibles hasta el cambio. En este caso, pues, en las transformaciones Agile, pues, una capa bastante sensible es el middle management, ¿no? Y porque muchas veces no tenemos respuesta que darle, o porque no sabemos exactamente cómo definir su rol. Esa es la experiencia que tenemos. Y entonces se apartan. Eso genera más fricción, ¿bien? Porque las personas dicen, bueno, ahora antes era management, ahora ¿qué soy? Entonces, dejarlos fuera no genera alianzas, ¿no? Genera más bien mayor respuesta intensa ante ese cambio. ¿Y qué hemos hecho para generar esas alianzas? Les vamos a comentar algunas experiencias, ¿no? Principalmente hemos utilizado estas dinámicas que plantea Libre Instructor, ¿no? En las cuales, pues, justamente lo que buscan es una corresponsabilidad con lo que está sucediendo. Buscan una corresponsabilidad con respecto a los problemas, los desafíos y así como la respuesta. Estas dinámicas, por supuesto, esto es todo un proceso, pero favorecen generar ese coprotagonismo. Entre ellas tenemos Link Coffee para priorizar los temas, las prioridades. Hemos hecho Open Space, ¿bien? Para que las personas participen según sus intereses. Tenemos también el Work Cafe para buscar respuestas a problemas. También tenemos lo de diverger y converger en el 2-4, ¿no? En las retrospectivas muy grandes. Entonces, genera alianzas. Haz que todos sean protagonistas de este cambio. Intégralos desde el minuto uno. El próximo, Tati, a ver. Promover mentalidad y crecimiento. Esto es súper interesante. Esto lo plantea una psicóloga, Carol Duke, donde dice que hay dos tipos de mentalidades ante los desafíos. La mentalidad fija, que le gusta mantenerse en el status quo y con sus habilidades ya desarrolladas, dejarlas allí, como la mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad que propone, le gusta los desafíos y se considera que es capaz de desarrollar nuevas habilidades y busca esos espacios. Entonces, esta mentalidad es la que favorece más el cambio. ¿Cuál es la experiencia? Pues ese test que aparece allí es un test que se creó para una organización y un grupo de personas, precisamente para conocer cuál era la tendencia que tenían, si él tenía una tendencia a mentalidad fija o de crecimiento. Luego que descubríamos la tendencia, pues inclusive a través de algunas conductas que aparecen allí, bueno, como considerar el feedback como una oportunidad de aprendizaje, colaborar con los compañeros, mostrar los trabajos que están en progreso. Son cosas que trabajamos, priorizamos y luego trabajamos en conjunto para entender que la mentalidad de crecimiento se puede fomentar y se puede trabajar. Una tercera propuesta que le traemos es facilitar las emociones en el cambio. ¿Por qué? Porque las personas viven los cambios de manera emocional. ¿Bien? Y entender esta perspectiva hace que entendamos qué podemos esperar de las personas cuando están viviendo un cambio. Aquí les mostramos la curva de Virginia Satir, del cambio, que es muy conocida en estos procesos de facilitar el cambio. Donde el aporte que tenemos aquí es que, bueno, está todo colocado con diferentes emociones y cómo lo hemos trabajado, pues, precisamente en las organizaciones, en los equipos, personas, inclusive unidad, ahí hicimos unas formaciones o unos espacios de encuentro donde las personas identificaban en qué punto de la curva están, en estatus quo, resistencia, caos, integración, o ya están en el nuevo estatus quo donde han integrado. Identificaban sus emociones. En el último que hicimos en esta pandemia, pues, había mucha emoción, de confusión, de negación, de temor, de ansiedad, y cómo ayudamos como agentes de cambio, bueno, a fomentar otro tipo de emociones, como más optimismo, una visión positiva, mayor aceptación. Esto ayudó a subir esta curva del cambio. Entonces, esta perspectiva es muy importante porque los cambios lo hacen las personas que están afectadas por ese cambio. Y con esto hablamos de cómo crear un cambio significativo. Ahora vienes tú, Tati, con actuar como agente de cambio. Eso es. Afinal, ¿cómo actuamos como agentes de cambio? Afinal, aquí una de las propuestas que traemos es validar las escalas del sistema. ¿Y qué sería eso? Afinal, una herramienta para identificar cómo está incendiendo el cambio dentro de una organización. Aquí os enseñamos una foto que es de un taller que hemos participado de Eugenio Molini, un experto en el manejo de cambio aquí en España, y lo que es potente de eso es que realmente tenemos que ver que un cambio no se hace desde solo una parte, y sí desde varias. Por ejemplo, aquí si somos un equipo Scrum, si estamos dentro de un equipo aquí en la escala grupo-equipo, no podemos solo mirar nuestra propia escala. Tenemos que ver que formamos parte de un departamento. Este departamento forma parte de una organización. Esta organización está dentro de una sociedad y, afinal, la sociedad está dentro de todo el globo. Entonces, eso nos ayuda a que nos quedemos solos en nuestra propia caja. Entonces, observamos el cambio desde diferentes perspectivas. Afinal, estamos aquí viendo como agentes de cambio. Eso nos ayuda realmente a preguntar y analizar en el escenario dónde detectamos algo, dónde tiene efecto el cambio que estamos proponiendo, dónde es adecuado intervenir. Entonces, son preguntas clave para que no nos quedemos solos en una caja del sistema. Otra cosa que queríamos traer para vosotros también, que nos ha ayudado mucho en nuestro camino del cambio y también nuestro compañero Gerardo comentaba, ¿no? Tenemos que empezar a decir no, tenemos que saber priorizar los cambios. Y al final, si hablamos, ¿no? Vivimos en un mundo bunny, como he dicho. Y si estamos en el contexto no lineal, si nuestros equipos ya en Agile, en general ya estamos entregando productos de una forma iterativa incremental, ciclos de feedback, ¿por qué todavía cuando hablamos de cambios queremos seguir planes? Entonces, es aquí que entra ese enfoque de ciclos de feedback, medición y experimentación. Uno de los modelos que podemos mencionar, claro, hay varios, no hay modelo correcto, pero uno de ellos es lo del in-change management. Por ejemplo, la fase de insights, ¿no? Los descubrimientos, que al final tenemos que aquí identificar los problemas, las disfunciones, recorrer lo máximo de información que podamos. Luego, de todo eso, van a generarse opciones. Y es justo con esas opciones lo que tenemos que hacer con ellas. Tenemos que priorizarlas de alguna forma. Y, por ejemplo, aquí una de las formas en esta matriz es coste y valor. No solo porque, por ejemplo, tengo algo que es poco coste y poco valor, que no voy a utilizar. Por ejemplo, una sala de desahogo, una de las cosas que hemos implantado a lo largo de nuestra caminada como gente de cambio. Se puede crear eso a bajo coste y valor y puede ser una creación de momentos en nuestra gestión del cambio. Un quick win, que podría ser, como estábamos mencionando María Elena aquí con nosotros, la alianza del cambio. Al final es un quick win tener eso desde el principio. Alto valor y bajo coste. Puentes entre personas, que podrían ser, tal como hemos dicho, un link off, charlas de sensibilización, cosas que podamos salir del nivel del sistema, equipo, grupo y pasar a toda organización. Cosas muy grandes ya, como por ejemplo lo que hemos vivido. Vamos a crear un app de feedback. Eso es disruptivo. Y así como los productos que desarrollamos, tenemos que hacer eso en pequeños trozos. Al final los cambios mínimos viables. Cambiamos de MVPs para MVCs. Y así como las herramientas también que son muchas veces necesarias para la gestión de tareas. Vamos con las conclusiones, Tati. Conclusiones. Sí, conclusiones. Tenemos tres rápidamente que les vamos a decir. Y la primera, yo creo que ya les hemos hablado. Uno, no te apegues al pensamiento lineal. Dos, cuando algo cambia, todo cambia. Y tres, Tati, ¿cuál sería el tres? El cambio, al final, como hemos visto, lo hacen las personas. No podemos desconsiderar eso jamás. Muy bien. Les mostramos las referencias, las bibliografías. Sí, luego compartimos también las referencias. Las compartimos. Y hemos estado un poco atropellados. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos.